Agentes del destacamento antidrogas de Yurimaguas intervinieron a dos personas que fueron encontradas en una cabaña cerca a cuatro pozas de maceración y 15 hectáreas de hoja de coca. Las fuerzas del orden encontraron ocho kilos de pasta básica de cocaína y armas de fuego, así lo informó el jefe de la Dirandro, Depotat, comandante José Vázquez Tarrillo. La intervención se desarrolló en el sector Shukshuyaku, jurisdicción del distrito de Teniente César López Rojas, departamento de Loreto, luego que personal del destacamento antidrogas de Yurimaguas recibieran información de la ubicación exacta de los laboratorios rústicos y los sembríos de hoja de coca por agentes encubiertos. Los antidrogas obtuvieron la información que varios sujetos, integrantes de la banda delictiva Los Hermanos Neira, se encontraban procesando droga. Las fuerzas del orden al llegar al lugar realizaron disparos de persuasión, logrando intervenir a un hombre y a una mujer que fueron identificados como José Bernardo Neira Rosillo, de 31 años de edad, y Normalina López Nicolás, de 30 años, quienes manifestaron que solo son trabajadores de cocina y estaban eventualmente por la zona. En la parcela, los agentes antidrogas al mando del mayor Alejandro Portilla Zárate inmovilizaron insumos químicos para elaboración de droga. Con esta acción lograron neutralizar la producción de 180 kilos de droga. Hemos tenido una primera intervención de inicio del mes, algo de 10 kilos, luego 5 kilos, luego hemos tenido también laboratorios en Pampa Hermosa, y ahora pues nuevamente tenemos este logro que obviamente no es nada fácil porque se ha hecho un desplazamiento de más de 4 horas por vía fluvial y caminar más de 8 horas también al lugar, digamos al punto de operaciones. Entonces en las imágenes ustedes podrán apreciar todo el interín, toda la ejecución del operativo que se realiza desde el inicio hasta el final, donde se logra detener a estas personas en un tambo, que lo utilizaban como un centro de, digamos, bueno para dar refugio, para copiar insumos químicos y también obviamente ahí encontraron los 8 kilos de pasta básica de cocaína. Cuando se ha logrado también ubicar las plantaciones de hoja de coca. Sí, exacto. En cada intervención que realizamos donde hay pozas, donde hay pozas siempre hay insumos químicos, donde hay insumos químicos y hay pozas siempre hay plantaciones de hoja de coca. En este operativo se ha podido ubicar aproximadamente 15 hectáreas de hoja de coca, que obviamente pues sirven para abastecer a los laboratorios rústicos de procesamiento de pasta básica de cocaína. ¿Se ha cambiado también o han cambiado los narcotraficantes la ruta de salida de la zona del Alto Amazonas, este comandante? Sí, bueno, ahora están como las fuerzas del orden, están siendo, intensificando los operativos en las carreteras, entonces lo que están viendo es desplazarse, digamos, en vehículos menores o también se desplazan a pie y aparecen los mochileros. Ya estamos detectando que están cortando camino, tal es el caso que también recién se ha hecho, la policía ha hecho una intervención importante en la localidad de Juanjui, cerca más o menos de 20 kilos, dos jóvenes que estaban trasteando la droga en mochilas, cortando camino. Y obviamente también lo que hemos detectado a inicio de este mes, a estos delincuentes, también que están cortando camino a la altura de San José de Siza, cortando camino llegando a Coyumbuque, ¿no? Entonces estamos viendo que están, pues, este, tratando de extraer a la policía, la vez también cambiando de rutas y viendo la forma como evitan el control policial. Gracias. 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 Gracias.